Hace una semana que nos llegó el informe, que tenemos que ir a buscar el original a Río Cuarto, no hemos tenido tiempo en la realidad, pero sí, informar eso que hoy está constituido legalmente y bueno, aquel que quiera informarse con respecto a esto, que se quiera dirigir a Jurídica para ver cómo está la situación de esta Cámara, lo puede hacer. Y bueno, la idea es trabajar y estamos charlando con distintos productores y dadores de carga para ver cómo afrontamos la situación de una cosecha bastante complicada. ¿Cómo se llama ahora legalmente ya esta oficina? La realidad es que se alargó un poquito, pero bueno, esto sería Cámara de Transporte de Cereales Oleaginosas y Afines de Córdoba Asociación Civil. Así sería el nombre. Y bueno, nada, tratar de trabajar de la mejor manera, bueno, constituidos con 65 socios y un total de 120 camiones aproximadamente, la cual se vienen sumando más muchachos a medida que van viendo cómo vamos trabajando. Y la idea de esto es poder constituirse para el año que viene, ¿no es cierto? Ir teniendo más cantidad de socios, los cuales ya hemos empezado a dar carga, a tomar el servicio, que es lo que queríamos, ¿no es cierto? Gustavo, ¿cuál es la situación hoy día? Bueno, legalmente ya prácticamente están constituidos, pero ¿cuál es la situación que usted vive en la zona o aquí en Maquena? Mirá, hoy tenemos, hoy no, desde que arrancamos con esto, tenemos un tema con el consuelo, puntualmente, el cual nos encontramos con un tema y una discusión que en su momento vos estuviste citado en la otra institución donde bajó la federación, donde nos encontramos que camiones de Vicuña Maquena se encuentran parados o sin trabajo, los cuales habían estado trabajando en el consuelo por una metodología y una ley que dicen que no podían tomar ningún camión del pueblo si no pasaba por la institución ni pagaba un canon, que la realidad, yo siempre dije que eso no existe, y que hoy, públicamente, le pido a las entidades que están marcando esto que me lo comprueben, porque yo sé que no existe nada de eso. Estamos con camiones del pueblo que no pueden laburar en su propio pueblo y se han tenido que ir a trabajar afuera, y tenemos camiones de afuera que han venido a trabajar permitidos por la otra entidad. Entonces, eso es lo que no entiendo y que me molesta, ¿no es cierto? Nadie dice que los camiones de afuera no pueden venir a trabajar, sí pueden venir a trabajar, pero la prioridad de carga la tiene el camión de arriesgo local, los camiones del pueblo. ¿Y respetando la tarifa? Y respetando la tarifa. Se puede acordar como se ha acordado, porque en su principio, cuando yo hablé con vos te dije que la tarifa que íbamos a trabajar era FECOTAC menos el 5%, que era lo que había pedido la otra institución, la respetamos, después se terminó bajando un 5% más, hoy están con un 10% de descuento sobre la tarifa. Entiendo que la situación está complicada y que por ahí se puede hablar entre un 10% y un 12%, pero la realidad de esto es que tenemos que tratar de trabajar y guardar el trabajo de los camiones del pueblo, primero y principal. ¿Ha habido alguna reunión con el otro centro que ya está constituido hace años en Maquena, o con el propio Trapani, digamos el titular de la FECOTAC? Mira, la realidad de esto es que conmigo no quiere hablar nadie, no sé por qué, pero yo estoy dispuesto al diálogo y siempre se los dije, o sea, no tengo ningún problema en sentarme con quien sea a dialogar y a tratar de solucionar los problemas que tenemos del transporte acá en Vicuña Maquena, para el bien de los camiones de Vicuña Maquena, o sea, esa es la prioridad. Después venimos por los camiones de afuera, pero la idea es manejar el transporte de Maquena y que las cargas sean equitativas para los camiones de Maquena, esa es la realidad. Y sentarme a charlar, yo me siento a charlar con quien sea, no tengo ningún problema. Yo digo por una cuestión, dentro del disenso pueden sacar un consenso para el bien de las dos entidades y para el bien del transportista en este caso. Pero es que esa es la realidad, si nos hemos constituido, más allá de que yo en su momento he estado en la otra entidad y hoy formamos esta, la idea es poder defender al camión de Vicuña Maquena. O sea, en mi caso va a ser un poco diferente porque nosotros somos una cámara a la cual nosotros ahora vamos a poder constituir y tomar de socio a distintos centros de Córdoba. ¿No es cierto? Yo tengo, lo puedo hacer porque soy una cámara de transporte. El limitado está el centro que en este caso no lo puede hacer. Pero la idea es pelear por el... o sea, pelear no, tratar de darle solución y de que esto mejore un poco, entendemos que todos estamos en una mala situación, pero tratar de que el transporte pueda manejarse y no caerse de la medida que se está cayendo hoy con las tarifas y con la pérdida de trabajo que se está encontrando hoy en día.